Estoy en la ciudad de Esperanza, saludando a la gente del Aeroclub que ya tiene dispuesto al pequeño avión de color amarillo para un ride aéreo por el cielo santafesino. Cada vez que tengo que trabajar sobre una geografía plana, recurro al avión. Es que las cosas adquieren otra perspectiva desde el aire, eso lo sé muy bien. Y por eso me acerqué al Aeroclub y pactamos con Federico, el piloto, sobrevolar un corredor de unos 150 kilómetros. Mi intención, poner el ojo en esa zona de Santa Fe, donde crecieron los pueblos y ciudades, surgidos a partir del asentamiento de los extranjeros que llegaron al país después de la organización nacional. A partir de las puertas abiertas que dejó la constitución de 1853, cuando alentó la llegada de todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Digo esto mientras hacemos unos giros sobre la ciudad de Esperanza, cuyo solo nombre parece evocar la promisoria llegada de los inmigrantes. Lo que llama la atención es lo que más se nota, desde luego. Hay dos iglesias que alzan sus torres hacia el cielo. La iglesia católica levanta sus agujas como torres en una esquina. Y enfrente está la iglesia luterana, bastante más austera, a metros de una fuente que tiene sus aguas de color púrpura. Y me pregunto, ¿hubo conflictos en el pasado debido a creencias religiosas? Sí, los hubo, claro que sí. Porque los recién llegados trajeron todo con ellos. Sus esperanzas, sus anhelos, la fuerza de su trabajo y sus creencias, y por lo tanto también sus recelos. Pero fue una historia de amor, como siempre ocurre en estos casos, la que cambió todo, la que aquietó las aguas y abrió los ojos a una serena convivencia. Y ya veremos por qué Esperanza es la capital nacional de la agricultura en detalle, pero desde el aire, esto está a la vista. Esta es la llamada pampa gringa, donde florecieron las colonias agrícolas, donde creció el trigo, el maíz, los granos. Y un poco más al norte santafesino, antes que esta pampa húmeda se convierta en la cuña boscosa, o en el puro monte del Chaco, vemos abuelo de pájaro al pequeño pueblo de Moisésville. Su nombre denuncia el origen. Como en el Antiguo Testamento, Moisés guió al pueblo judío desde Egipto hasta la tierra prometida, aquí también se estableció la primera colonia agrícola judía en la Argentina, con colonos que llegaban de lo que hoy es Rusia, de lo que hoy es Ucrania, de Letonia, de Rumania, que escapaban de las persecuciones. Y hubo entre esa monumental historia de manos laboriosas y de agradecimiento por la nueva casa, donde pudieron recuperar efectivamente sus libertades, hubo una historia trágica que pocos conocen. Y todo eso ocurrió acá. Por eso, volvemos serenamente al punto de partida en nuestro avión, hasta el Aeroclub de Esperanza, para poner en marcha una nueva historia.